Pasada la pandemia nos quedó la costumbre a veces compulsiva del lavado de manos y aunque esta costumbre podría salvar a la humanidad de nuevos virus, también puede dañar la piel de nuestras manos, situación que hay que prevenir. Con la pandemia adquirió importancia máxima el aseo constante de las manos, una actividad de la cual se sabía antes que era importante realizarla con frecuencia por higiene, pero que no era una costumbre tan frecuente como pasó a ser después del contagio mundial por COVID-19. Si bien durante el año y medio de aislamiento obligatorio el lavado de manos pasó a ser casi un acto obsesivo cuando entrábamos en contacto con otras personas, ahora con el relajamiento de las medidas de protección es posible que también se descuide la aplicación constante de esta medida. Pero no hay que permitirlo porque la limpieza de manos no solo evita en gran parte el contagio de COVID-19 sino de otras enfermedades. Podemos evitar hasta en un 66% las infecciones respiratorias. Adicionalmente el lavado de manos es obligatorio y absolutamente necesario en ciertas situaciones. Antes de comer, antes de consumir alimentos, antes de lactar a mi bebé, antes de preparar los alimentos, después por ejemplo de que vamos al baño, después de manejar dinero, después de llegar de la calle. Las manos se pueden higienizar con agua y jabón o con alcohol gel. Esta materia es menos abrasiva que el jabón y el agua. De todos modos es recomendable alternar la acción de limpiar las manos con cremas hidratantes para la protección de la piel. Es importante también cuidarlas con una hidratación. Entonces la hidratación con cualquier crema aumentante vamos a garantizar que nuestras manos también sean humectadas principalmente antes de acostarnos, por ejemplo, o durante el día. Las manos limpias evitan las enfermedades respiratorias y también la transmisión de gérmenes.